Si no nos vamos a comer ahora Esta es que no nos iba a dar hambre Si espero que se seque Miran este Voy a volar después Ya ando hambre Pues si Alli vamos a hacer pollo así nunca habíamos hecho No Es que no, es que nunca hemos hecho pollo No Sólo la gallina pero pollo no Cual gallina? Ah bien la gallina No la fácil Bien la gallina La gallina asada Ah no que malestar me ha bajado Un chibulí No era nueve meses Nueve meses mi gran empacho Un chibulí Si que yo Miren mi fuerza tiene ya Yulí Yo hasta más caderudita la estoy viendo Sofie Ah pues si Más rebadillo Más hueso Y como se siente? Pues que es lo que siente Malestar Ganar 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 Nos aflige usted La úlcera gástrica La úlcera gástrica Ulcera Así quizás O lo que hay que ponerle un palito ahí Para que Está mal Más para allá que para acá Ajá Ay Yulí Vos Mire Yulí Yo lo que le puedo aconsejar es una cosa Ay como malo Que si vos Uy si Yulí Espera que es en satanice eso Usted le gustan los pinchos de... es que yo... Es que yo... Un culaco los pinchos Si no me aviso, no me doy cuenta Los pinchos de este... de pollo No Que lleva pollo, lleva camarón, lleva carne, todo eso No Chorizo no Chorizo no Chorizo es para... Para las noches Y después dice que uno la molesta por los nueve meses Dije que todas las noches come, dije Y como va a estar embarazada Bueno mejor no hable Y como que... y que no le sirve la máquina reproductora pues No Ay a mi hijo si me da miedo no poder tener hijos Que no... que no vaya a tener Ajá, que no pueda tener Mejor Ay ajá Depende va a si quieren hijos no Si Yo tengo una... una tía que ella le dijera a los doctores que no... no podía tener hijos Ajá Y vaya a ver cuatro tías Si, cuatro tías Si, cuatro tías Y usted si le dijera que no puede Yuli que hiciera Yuli que hiciera Entra en depresión No crean, es fácil una noticia de eso Yo busco tratamiento mija Yuli Dicen de que un volado... un... vamos a hacer medicos por un ratito Dicen de que al tomar este agua supuestamente va cuando alguien que no puede ir Allí en... en los montes hay una... hay una este... un palo que es un montón de hormigas De una florcita amarilla No me acuerdo como es que se llama Pero eso dicen de que toma el agua y... y puede supuestamente De una flor amarilla Ajá No sé como es que se llama hombre pero el... el volado es un montón de... de hormigas El palo No pero fíjese que yo digo... es que a veces... Es que a veces... ¿Era cierto o no? Dicen de una... una muchacha este de Otomopos porque le dijeron que no... no podía y estuvo en tratamiento y todo Y nada... y con eso supuestamente pudo Ajá Mi mami todo el tiempo ha querido entrar en tratamiento y le dejaron agua de no sé qué Y anduvo buscando para... no, nunca pudo Ajá Y quería... sí Y no podía ir No, ya no puede ir Supuestamente le dijeron que ya no puede Ajá Ajá No pero fíjese de que... a veces... Ajá La mayoría no es que la mujer no pueda Sino que es que el hombre se le duerme el este... el esperma supuestamente Ajá Por eso es... no es que sí... eso es lo que pasa... entonces tiene que poner en tratamiento el hombre Ajá Yo tengo una compañera también que dice de que ella dice este... trece años de estar este... con el... con el esposo Y él no queda embarazada y ella lloraba porque ella quería un hijo Ajá Y dice de que ella... hasta de incluso dice de que a ella le decían machorra porque supuestamente ella no podía o... y no dice de que ella se fue a poner en tratamiento y todo al final resultó de que no era ella no que el esposo El esposo era que tenía dormido o sea cuando están dormido hay posibilidad que se le despierten va Pero cuando ya están muertos Una descarga eléctrica para que se le despierten todas las otras cosas Cuando ya están muertos ¡Ah! ¡Oye! Cuando ya están muertos sí ya no... ya no hay Ay que este ya que le dio mi infarto no va a le matar No hay este... No hay como muchas esperanzas No hay como muchas esperanzas J-P-E Si Mira se pegó ... J-P-E 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 no, ya que le hiciste embarazada, usted me lo va a botar ahí está pues, Julie no ay, Julie ¿cuándo vio la última vez su cosa? el mes pasado mi cosa está olvidada que la mira pues, Julie y para qué anda viendo esto usted y cómo no me la voy a ver usted y por qué pues diabla señorita y para qué se la mira pues yo no ¿por qué no? porque no, y para qué me la voy a andar viendo yo solo me la lavo, me la acaricio y ya estuvo ya nada que andarme allí viendo es que ver no, no, ay, usted es que usted, Julie sí y cómo la mira usted pues ah, sí diablo, así no y caume por el finita no mucho le creo pues, tú me la toma y después me la mira cuando, cuando sale el tic-tac que sale y le das aquí y se le sale la gran cara al mojo chistosa chistosa en vez de ver esto, sopa, no te frijoles y pollo frito la silla del amor el tubibaja el tubibaja del amor tal vez vamos a caer es que como usted no agarra acción, por eso el juego ni acción, agarra bien, bien lindo no es fría no es fría en vez de hacer esto más para él a mí me gustaba cuando compráramos pollo y quitarle todo el pellejo y freírlo aparte y hacer sus cerrones sí quedan ricos yo gana de un café, tengo, pues ay, no, casi hasta ahora, mejor y usted no toma café a mediodía, pues es muy raro vaya, pero ya ha tomado pero es muy raro pero no es algo que me llame así, de que, ay, yo quiero café, quiero café ni yo, pero hoy sí quiero son deseos ahhh nueve meses también ¡Ahhh! jajajajajaja me cayó la gotita de aceite jajajaja ando bendecida jajajajaja pero allí eres desperta jajajajajajaja y yo que le acabo de decir que las quitaste esa Julio allí despertó Julio ni me había caído la gotita cuando le había caído esa rara se cree que voy a dejar de estar allí esperando una quemada con aceite aunque me esta ardiendo ah pero no como me cayo de mi la gota que el día de la como se llama de la bolsa de la bolsa si que estamos hundiendo el huevo aca estos pellejos son los que a usted le gustan Julio cual? estos yo le voy a dar pellejos bien doraditos asi con esta diversión y con estas quemaditas pues nosotros los despedimos pero no los despedimos por siempre continuamos con mas alegría con mas emocion con mas quemada saluditos no 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 no